Lo que me pasa solo con esa mirada No es tan fácil de explicarlo con palabras Tantas cosas me imagino estando a solas Yo me olvidaría todo si me tocas No hace falta que me digas nada Y en tus ojos se detienen las horas Todo lo que tienes tú me encanta Pero lo que en realidad me enamora Es esa mirada que refleja la inocencia de tu alma Que al instante me hipnotiza, me desarma Sin saberlo ya esperaba tu llegada Esa mirada Me transporta en un segundo al mismo cielo Donde pierdo imaginándome tus besos No me explico qué me pasa cuando tengo Esa mirada No soporto que le pertenezca a otro Yo quisiera ser su dueño Por tenerte a ti daría lo que fuera Yo te espero aquí mi amor No tengo prisa Yo quisiera que un momento me dejaras Ser el dueño de tus noches de tu risa No hace falta que me digas nada Y en tus ojos se detienen las horas Todo lo que tienes tú me encanta Pero lo que en realidad me enamora Es esa mirada Es esa mirada Que refleja la inocencia de tu alma Que al instante me hipnotiza, me desarma Sin saberlo ya esperaba tu llegada Esa mirada Me transporta en un segundo al mismo cielo Donde pierdo imaginándome tus besos No me explico qué me pasa cuando tengo Esa mirada No soporto que le pertenezca a otro Yo quisiera ser su dueño Oh, 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 oh Gracias.